Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les ofrezco el siguiente resumen informativo. La Unión Nacional de Padres de Familia exige el cumplimiento de las clases en el ciclo 2013-2014. La Unión Nacional de Padres de Familia hizo un llamado a las autoridades educativas a garantizar los 200 días de clases efectivos en todas las entidades federativas del país, ya que estados como Guerrero y Oaxaca se han caracterizado en los últimos años por no completar los ciclos escolares debido a las constantes paros y marchas de algunos maestros. La conferencia corrió a cargo de Consuelo Mendoza García, Presidenta Nacional de la Unión de Padres de Familia, y Carlos Aguirre Marín, Director General del organismo. Es momento de poner como centro de la educación al alumno y su derecho a la educación de calidad que merece. El primer paso para obtenerla es el cumplimiento de las horas planeadas para un ciclo escolar que es el mínimo con el que debe contar un alumno de educación básica. La reforma educativa es un primer paso para garantizar con sus leyes secundarias este derecho que tienen los alumnos de cursar ciclos completos. Nada debe de impedir que se logre esta meta cuando lo que está en juego es el futuro de todos esos menores que se preparan para construir un mejor país. Eduardo Chiu, Anunciación TV Padres de Familia se pronuncian en contra del debate por la legalización de la marihuana. Ante el latente debate por la posible legalización de la marihuana, la Unión Nacional de Padres de Familia AC se pronunció al respecto manifestando su absoluto rechazo a la legalización de la marihuana en cualquier otro tipo de drogas en México. Su presidenta, Consuelo Mendoza García, encabezó la rueda de prensa en donde especificó que sería un grave error legalizar aquello que dañe la integridad de las familias, específicamente de los jóvenes y niños. La educación, el deporte, pedimos a los asambleístas del Distrito Federal y al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que se pronuncien con una postura firme en contra de la legalización de la marihuana y otras sustancias que afectan el sano desarrollo de la sociedad. El derecho a la salud no puede ser sujeto a debates ni consultas, sino una garantía que debe ser protegida y defendida por los legisladores. Eduardo Chivo, Anunciación Temida. Indesol busca ser articulador con organizaciones de la sociedad civil. Con el fin de dar a conocer la misión del Instituto de Desarrollo Social, Indesol, acorde a las tareas que se han establecido como relevantes en el Plan Nacional de Desarrollo Social, la Association of Raising Professionals Capítulo Ciudad de México organizó una conferencia con representantes de diversas organizaciones. María del Carmen Robledo Álvarez, directora de Asuntos Jurídicos de Indesol, expresó que se pretende dar a conocer la nueva visión del Instituto con este nuevo cambio de administración. La intención de trabajar coordinadamente y con responsabilidad con los tres órganos del gobierno y sobre todo tratar de aprovechar toda la riqueza, todo el talento, toda la capacidad de arriba que tiene en sí toda la sociedad, pero sobre todo reconociendo toda la labor que hacen las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y qué pretendemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer énfasis con este tránsito, con este cambio? Bueno, pretendemos un rediseño organizacional y una reorientación presupuestal para fortalecer la participación comunitaria de las organizaciones de la sociedad civil. Para mayores informes se pueden comunicar en Desarrollo Telefónico 5554-0390, informo para www.anunciación.com.mx. Sandra Monroy Juventud Luz y Esperanza IAP llevó a cabo la exposición fotográfica creada por jóvenes en rehabilitación. Juventud Luz y Esperanza por 25 años ha prestado sus servicios a jóvenes que han caído en manos de las adicciones. Ante ello, la institución llevó a cabo una exposición fotográfica creada por cuatro jóvenes que se encuentran actualmente en rehabilitación con el objetivo de mostrar y plasmar por un instante una imagen que les haya dado su historia de vida, para así tomar un punto de referencia y luchar por dejar el pasado que les llevó a caer en las adicciones. La exposición de esta exposición tiene que ver con darle un significado diferente a la vida de cada uno de estos adolescentes. Desde una técnica de la psicoterapia narrativa, en donde ellos nos cuentan su historia, nos cuentan su pasado, ese pasado que le terminó la toma de decisiones erróneas y equivocadas y que los tienen aquí por el consumo de sustancias o por la comisión de un delito. La idea es que ellos a través de la foto nos cuenten sus historias, nos cuenten sus historias de sufrimiento y que a partir de esto ellos puedan invitar su vida y comenzar a ver otras posibilidades que estén alejadas del consumo y del delito. Aquí se plasma la actualidad en todas las fotos que ustedes encontrarán el día de hoy y esta actualidad significa cómo se viven en este mundo, cómo se significan y cómo se viven en el entorno, en la vida cotidiana. Despertar la sensibilidad creativa de los chicos, trabajar esta parte con ellos, que se sensibilizaran a través del arte, que es la fotografía. El taller más que nada pretendió no que los chicos aprendieran a tomar una foto, sino sensibilizarlos en su plan de vida. Movimiento de Invidentes para la Rehabilitación Académica y Laboral Presentó la exposición Observa, Toca y Camina En la Catedral de la Inmaculada Concepción del municipio de Texcoco, en el Estado de México, se presentó la exposición interactiva del periódico mural Observa, Toca y Camina, realizado por la Escuela Solidaria para Ciegos, Movimiento de Invidentes para su Rehabilitación Académica y Laboral. Mural se organiza en comunidades de aprendizaje distribuidas en lugares estratégicos, donde exista mayor necesidad de servicios. Es una institución autónoma incorporada a la Comisión Diosesana de Pastoral Social de Texcoco, y actualmente bajo el cargo del profesor Arturo Miranda Velázquez y coordinación de la profesora Cecilia Albert. Hoy estamos reunidos acá porque estamos haciendo una exposición interactiva del periódico mural Observa, Toca y Camina, elaborado por nuestros alumnos y alumnas. La idea de esta exposición es que las personas que acudan tengan la experiencia, la vivencia de hacer alguna pulsera, de tocar el periódico y de hacer alguna práctica con el bastón, pero con los ojos vendados, con la idea de sensibilizar a la población y que nos... Eduardo Chiu, Anunciación TV La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer Asociación Civil exhortó a la sociedad a prevenir el cáncer cérvico-uterino. El cáncer cérvico-uterino representa la segunda causa de muerte de mujeres por tumores malignos en México, causando alrededor de 14 muertes diarias y el diagnóstico de 12.000 nuevos casos anuales. No obstante, este cáncer tiene 99% de probabilidades de ser prevenido, ya que el 98% de los casos son provocados por el virus del papiloma humano, el virus de transmisión sexual más común. Ante dicha problemática, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y Vive Consciente llevaron a cabo la conferencia de prensa Prevenir el Cáncer Cérvico-Uterino Está en Tus Manos, Infórmate, Toma Conciencia y Actúa, con el objetivo de concientizar a las mujeres sobre la importancia de tomar medidas preventivas y tener la información correcta sobre el cáncer cérvico-uterino. Aurelio Cruz, subdirector del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló que la frecuencia en México dentro de los estudios poblacionales que han realizado en alrededor de 350.000 mujeres dentro del territorio mexicano, la prevalencia va desde el 7% hasta un 11.35%. Es necesario estar informados, vacunarse y tomar medidas serias ante la situación, afirmó Aurelio Cruz. María Galindo, directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, resaltó la necesidad de contar con un día para conmemorar la lucha contra el cáncer cérvico-uterino. Por lo que hoy la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y la Red contra el Cáncer resaltan la necesidad de contar con un día para conmemorar el cáncer cérvico-uterino. Las organizaciones de la sociedad civil, hermanadas en el tema, se unen para solicitar a nuestras autoridades de salud destinar el 9 de agosto para conmemorar el cáncer cérvico-uterino con el objetivo de crear conciencia, con el fin de informar y sensibilizar a la población en general. Para mayor información, al 55740393, informó para Anunciación TV, Alondra Sánchez. Rinden homenaje a la doctora Elvira Murga del Valle. Entre lágrimas, aplausos y conmovedoras sonrisas, rindieron homenaje a la doctora Elvira Murga del Valle, a Caicida hace unos días y quien fue prionera en tratar el síndrome del autismo en México. Ante más de 400 personas, entre familiares, amigos y alumnos de la clínica del autismo, aplaudieron y recordaron la inolvidable labor de la doctora. Elvira Murga del Valle desarrolló junto al doctor Jorge Escoto Moret del tratamiento de terapia ambiental, el cual es un programa terapéutico que requiere del esfuerzo y participación de diversos profesionales, psiquiatras, psicólogos, maestros de educación especial, enfermeras, entre otros, además de material de apoyo psicopedagógico y áreas de trabajo específicas. Este programa se constituye como pionero en su tipo en todo el país. Este que ha de ser un lugar muy grande en el cielo, siempre nos vamos a acordar de ella y siempre vamos a acordarnos con una gran emoción. Queremos decirle Elvira que es vida tan entregada a nosotros, tan entregada a todos los niños y las niñas con autismo, no ha sido en vano, porque miren nada más cómo somos tantos y más que somos y cómo tenemos nuestra clínica y cómo nuestra clínica es gratuita y cómo... Eduardo Chiu, Anunciación TV. Pronatura AC firmó un convenio en favor del medio ambiente. Con el fin de continuar con la conservación de cuencas hídricas que se dedican a la captación de agua, con la protección del bosque de agua, que es el principal captador de este recurso para Morelos, Estado de México y Distrito Federal, y continuar con la sensibilización de las personas para cuidar el medio ambiente, Pronatura AC firmó un convenio con una distribuidora cinematográfica que consiste en otorgar un porcentaje de las ventas del DVD de la película El Reino Secreto a la asociación, así lo aseguró Sergio Roltán, Director de Mercadotecnia y Comunicación de la asociación. A través de un DVD, puede acercar esta sensibilización a la gente, al público, para que también tengamos un acercamiento de alguna u otra forma con el medio ambiente, que podamos entender que existe vida, existe vida en la naturaleza, que tendremos que respetar y que tendremos que proteger, pero sobre todo, lo más importante es que vamos a ocupar este donativo para poder continuar con la sensibilización de la gente, poder hacer y formar con mucho mayor fuerza nuestro programa de voluntariado. Así es que si quiere conservar el medio ambiente, no lo dude y compre el DVD o el Blu-ray del Reino Secreto. Para mayores informes se puede comunicar a Pronatura al número telefónico 5635 5054, informó para www.anunciación.com.mx, Sandra Monroy. DJ Dutch Berlin ofreció un concierto a beneficio de comunidades mixtecas. Con el fin de beneficiar a las comunidades mixtecas, el reconocido DJ Dutch Berlin ofesará un concierto en la Ciudad de México donde un porcentaje de lo que se recaude se hará para dicha comunidad, con lo que se reúna. Se apoyarán varios proyectos de sustentabilidad y de desarrollo en las comunidades, lo que se traduce en desarrollo hasta la capacitación de la comunidad, así como el apoyo para la siembra de hortalizas, la creación de salones de clases y la capacitación de mujeres indígenas para que sean microempresarias. El objetivo principal para nosotros es la formación, educar a las personas, formar a las personas, de tal manera que ellas mismas escojan los proyectos en los que quieren trabajar. Al principio pensamos que nosotros somos los que sabíamos y dábamos la solución, pero descubrimos que eso no funcionaba y ahora en una herramienta fundamental que tenemos que es la jornada comunitaria, al final de esta jornada ellos salen con un proyecto a trabajar y a partir de allí tenemos el acompañamiento en todo el desarrollo del proyecto. Ubaldo Montes, director de la Fundación Promisteca, dijo que desde hace ocho años se trabaja con el objetivo de educar y formar a dicha comunidad. Para mayores informes se pueden comunicar a la Fundación. Al número telefónico 21 640786 informó para www.anunciacion.com.mx. Sandra Monroy. Más información sobre el que hacer sin lucro de la sociedad civil en www.anunciacion.com.mx. Tengo usted un muy buen día. Hasta la próxima. ¡Gracias!